Así se prepara el ciclón azul, luego de hacer una muy buena presentación con un buen resultado para dar inicio en esta Copa Centroamericana. Ahora sí, vamos a ver de qué están hechas realmente las águilas. Pero, ¿qué pasaría, Nepta, si el Motagua no logra conseguir un buen resultado en este encuentro? A ver, porque Verdes, no sé si de verdad Verdes puede ser un medidor para decir realmente cómo se encuentra el Motagua en este momento. Sí, comparto contigo, comparto contigo. A ver, con el respeto de Verdes, está escalones abajo, incluso un escalón abajo del fútbol nicaragüense, para poner un parámetro, por decirlo de algún modo. Entonces, comparto contigo una goleada, sí, que le puede ayudar a Motagua para crecer en lo anímico. No se reflejó mucho, por cierto, el fin de semana en Liga Nacional, pero puede ayudarte. Pero recordemos el formato, el torneo como tal, esta Copa Centroamericana. Motagua no puede tropezar, Motagua no puede empatar, peor perder. Porque si llega a tropezar Motagua, o sea, si no gana este miércoles, se podría meter en serios apuros pensando en clasificar a la siguiente etapa de la Copa Centroamericana. Haciendo un repaso de lo sucedido en este grupo, Alajuelense ya disputó su segundo partido, justo lo hizo este martes. Entonces, visitó al Verdes y logró ganar por un marcador de 0-3. ¿Qué pasa? Nos vamos entonces a la tabla de posiciones. Alajuelense ya es líder con seis puntos, con una diferencia de goles de positivo cuatro. En el segundo lugar está Motagua con tres unidades, con una diferencia de goles de positivo cinco. Hay que sacarle provecho a esa ventaja que consiguió Motagua de cinco goles por cero en la visita a Verdes. ¿Cómo se saca provecho? No tropezando, derrotando este miércoles al Sporting San Miguelito para así llegar a seis puntos y mantener lo que se esperaba por parte de la familia azul en la previa que tanto ellos como la Liga Deportiva Alajuelense fueran los que superen esta fase de grupos. Y que este encuentro sea en tu casa, yo creo que es una gran oportunidad que tiene que aprovechar el Motagua. Estás con tu gente, estás en tu estadio, yo creo que necesitan las Águilas Azules sí o sí ganar este encuentro ante el equipo de San Miguelito. Ya lo estábamos hablando al inicio del programa, quizá no será algo sencillo para el Motagua tener que llevarse este resultado. Creo que no se lo va a poner tan fácil, pues San Miguelito, pero necesita los puntos al ciclón azul porque lo que se viene, como ya mencionabas, pues ya sería el camino un poquito más complicado. No sé si lo que pasó en Liga Nacional también te puede dar una perspectiva del equipo, porque pueda que vayas muy bien en tus torneos internacionales y pueda que vayas mal en tus torneos de Liga Nacional. Lo que pasa, y creo que la aficionada de Motagua no me va a dejar mentir, lo que pasa con Motagua, más allá de los resultados, lo que quiere el aficionado es ver un buen rendimiento, tomando en cuenta el plantel que tiene Motagua. Exacto, entonces... Que hay mucha expectativa por eso. Por ejemplo, el formato, y ya lo mencionaba hace poco, dice que Motagua tiene que ganar este miércoles para tener un panorama muy favorable pensando en superar la fase de grupos. Pero no solo es el tema de ganar el partido de este miércoles. Motagua tiene que mostrar un ascenso, tiene que mostrar que va de menos a más en la temporada. Si no lo demuestra, más allá de que pueda ganar, va a seguir generando dudas en el aficionado. Pero veremos, veremos entonces, contra un Sporting San Miguelito, que lo mencionabas al inicio del programa, CINIA arrancó muy bien en su torneo local, con dos victorias y un empate. A diferencia del Motagua, por ejemplo, si lo consideramos la Liga Nacional de cada equipo, entonces como un medidor, pues, creería pensar que San Miguelito está arriba del Motagua. Y nosotros ya dijimos nuestro pronóstico, que ganaba Motagua apretado. Apretado, se le va a complicar, pero tiene que aprovechar a Motagua, que se encuentra en casa. Sin duda, este miércoles entonces, Motagua enfrentándose al Sporting San Miguelito por la jornada 2 de la Copa Centroamericana.